Es lo que se llama el color de policiales, bien, prácticas, bien. Vamos a seguir desde la tribuna esto de hecho, vamos, vamos. ¿Quién sabe que son las personas? ¡No, no, 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 no. ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Vaz, atrás, patrón! ¡Vala, atrás! ¡Gracias! 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 Déjame el banco Ponte lo has visto mejor espetanile Nos quedamos en el rato ¡Vamos Conte! Ahora empezamos con la presión Exactamente Diem defensa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sie are you conflictor! ¡Alex Reino es el fúclano de la VMA! ¡Fteilos el fúclano de Faffenhón! ¡ique rubro la Jahre! ¡Bien! 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 ¡Bien, tordo! ¡Bien, tordo! ¡Bien, tordo! ¡Bien, tordo! ¡Bien, tordo! ¡Juegue, juegue! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, 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 bajo! ¡Bien! ¡Ya vivo! ¡Vamos! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien! ¡Muy bien, Gonzalo! ¡Bien, Gonzalo! Gracias. ¿Todo bien, Canario? ¡Vamos, Canario! ¡Vamos, canarios! ¡Vamos, todos igual, igual! igual Sigue, sigue, sigue Muy bien ¡A la luz! ¡Atenso, atento ahora! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez todavía! ¡Vamos! ¡Antonio! ¡A la vez! ¡Bien! ¡Grapé! ¡Bien! ¡Ya! ¡Luca! 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 ¡Grapé! ¡A la ya, la manita ahí! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Vamos todos, vamos! ¡Vamos todos! ¡Bien, Lucas! ¡Vamos, Gordo, vamos! ¡Vamos, Gordo, estamos distraídos! ¡Vamos, Gordo, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Gordo, vamos! ¡Vamos, Gordo! ¡Vamos, Gordo! ¡Vamos, Gordo, vamos! 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 ¡Bruc! ¡Bruc! ¡Eba, Bruc! Gracias a vos, nos están ganando, con los papeles, acá. ¡Cuidado, Armand Bruc! ¡Cuidado! ¡Vamos, Tordos! ¡La Marca! ¡Abrón! ¡Larro,raszam! ¡Vamos! ¡Vamos! Porque la gente fough hace nada. ¡ kau cha ifa hacia la era! ¡Vamos, Tordos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tordos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tordos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tordos! ¡Vamos! ¡Bien 각osa, vacas! ¡Vamos, torno, torno, vamos! ¡Vamos, torno, torno! ¡Vamos, torno, torno, vamos! ¡Vamos, 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 torno! ¡Vamos, torno, vamos! ¡Vamos, torno, vamos! ¡Army! ¡Vamos, torno, torno, vamos! ¡Vamos, torno, vamos! ¡Vamos, torno, torno, vamos! ¡Vamos, torno, torno, vamos! ¡Vamos, torno, vamos! ¡Vamos, torno, torno, vamos! ¡Vamos, torno, torno! ¡Vamos, torno! ¡Vamos, torno, 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 torno! ¡Vamos, torno, torno! ¡Vamos, torno! ¡Vamos, torno! ¡Vamos, torno, torno! ¡Vamos, torno, torno! ¡Ahora, Toro, vamos! ¡Tiene mala memoria! ¡Siempre! ¡Tiene mala memoria! ¡Muchas! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va ¡Vamos! Tiene que haber pausa ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva arriba! 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 ¡Viva ¡Vamos, Nacos! ¡Vamos, Nacos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vanís Nacho! ¡Vanís Nacho! ¡Vamos tordo! ¡Dale Niño! ¡Vamos Tordo ahora! ¡Vamos Tordo, vamos! ¡Vamos Tordo, ¡piedad! ¡Piedad! ¡Vamos Tordo! ¡No hay Beltrón! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Los vamos! ¡Juguemos! ¡Vamos! ¡Los vamos! ¡Juguemos! ¡Vamos! 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 Traela! Traela, traela Juan Cruz! Traela que son pa was! ¡Volvay falta! ¡Traela Tomi! ¡Volvay falta! ¡Volvay falta! ¡V wären los diez하지! ¡Ven los diezitas! ¿Qué tal? John Cuando un tres nulis en voleto, pasar con tu tres por diez segundos ¿Vale, Nico? ¿A Carel? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Nacho! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, Emi! ¡Ya! ¡Emi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Los tres! ¡Ya! ¡Dale! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres que te dije! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos! ¡Luli! ¡Dale, Luli! ¡Vamos! ¡Dale, Luli! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya que antes la hay... ¡Feliz Alauti! ¡Luny! ¡Pasa el ritmo en segunda! ¡Vive! 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 ¡Nico! 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 ¡Viva! ¡Luny! 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 ¡Vamos, Tordobre! ¿Qué no te pasa ahí adentro de la cancha? ¡Alpi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señorita! ¡Gracias, señorita! ¡Gracias! 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 ¡Sé mi! ¡No! ¡Sé si tiene que ser así! Al Dani, al Deso y al Bacha, vamos. Deso. Gracias. Joaquín, Joaco, trajiste el coso a la Secretaría, dije que lo llevara a la Secretaría. ¡Vamos, Tordo! ¡Vamos, Tordo! ¡Vamos, Tordo! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, Tordo! ¡Vamos, muchachos! ¡Dani boca, dah mi boca! ¡Bien! ¡Fuera! Está en este partido, pero lo voy a buscar. ¡Bien, Luli, bien! ¡Vamos, Torre! ¡Vamos! ¡Vamos, Luli! ¡Anda vos a la torre, si no! ¡Vamos, Ponce! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Robyn! ¡Vamos, Garcete! ¡Vamos, eh! ¿Que vienen? ¡Vamos, Ponce! ¡Esa abierto! ¡Dos, cuatro, nueve! ¡Lole, Lole! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos! 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 ¡Ven, bien, bien! Bien, bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Aminúmbe! ¡Dale ahí! ¡Adulma ahí! ¡Vamos! 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 ¡Toda! ¡Toda! ¡Bien! ¡Bien! ¡bbw! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Joaco, Joaquín, me lo estás pidiendo ahora, me lo estás pidiendo ahora a buscarlo, por favor. ¡Castillo! ¡Levanten Castillo! ¡Vamos Tordos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Luli! ¡Vamos Luli! ¡Vamos Luli! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos Luli! ¡Vamos Luli! ¡Vamos! ¡Vamos Luli! ¡Vamos Luli! ¡Aquí, Lesslie! ¡Doctor Amor! ¡Aquí, Lesslie! ¡Marcha, Emi! ¡Marcha, Emi! ¡Barcha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡More! ¡Emi, Morelos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Tordo, ¡vamos! ¡Vamos muchachos. ¡Vamos Tordo, ¡vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, Luli! ¡Arriba! ¡Casiado! ¡Gracias! ¡Dale, Juanchito! ¡Dale, Juani! ¡Nueve, seis, tres! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, macho! ¡Bachazo! ¡La puta madre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Empújalo bien! ¡Bien, macho! ¡Vamos! ¡Bien, macho! ¡Vamos, tordo! ¡Bien, macho! ¡Vamos! ¡Torno! ¡Es lo que hay que me gustan! ¡Más presión! ¡Más presión! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, los bienflosados! ¡Dale! ¡Pelota, pelota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Doble bono! ¡Doble bono! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atacalo! ¡Atacá! 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 ¡Muchachos! ¡No pasemos más! ¡Hay que atacar! ¡Hay que jugar! ¡Hay que ganar! ¡Ponel huevo! ¡Bien! 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 ¡Dani! ¡Dani! ¡Daniel! ¡Hay que darle drink! ¡No! ¡usanfocando nilo! ¡Ayer! ¡Tenrico! ¡Juguemos, juguemos! ¡Juguemos, juguemos! ¡Juguemos, juguemos! ¡Juguemos! ¡Vamos, Chico! ¡Apoño, apoyo! ¡Juan, ahora! ¡La perdió! ¡Juan, ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡ underscore, territorio, territorio! ¡Bueno Süы! ¡Bueno Blal! ¡Bueno Blal! ¡Beno Blal! ¿Cómo? ¡No, no, 2021! ¿Por qué te dijo que no? Luli, Luli, ¿a quién le cobro? Luli, Luli, ¿a quién le cobro? Luli, ¿a quién le cobro por hablar? Luli, atento para levantar al Juani, Andrés. ¡Vamos todos los calladictos! ¡Vamos! ¡Vamos todos los calladictos! ¡Vamos todos los calladictos! ¡Arriba, por dos, arriba! ¡Vamos todos los calladictos! ¡Atención Luli! ¡Vamos todos los calladictos! ¡Vamos todos los calladictos! ¡Vamos todos los calladictos! ¡Daniel! ¡Bien Chueco! ¡Bien Chueco, bien! ¡Bien Chueco! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Dani! 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 ¡Dale, cuento! ¡Cuatro! ¡De vuelta, Chueco! ¡De vuelta, de vuelta! ¡El tiempo! ¡Antonio, ¡el tiempo! ¡Vamos, tordo ahora! ¡Es el momento! ¡Vamos! ¡Vamos, Ponce! ¡Vamos! ¡Derecho, Rodri! ¡Derecho! ¡Uno! 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 ¡Viene ahí! ¡Ven! 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 Ah, ¡Ven! ¡Adel, adel, adel, adel! ¿Ven que discriminate? ¡Ahora, torno! ¡Vamos! ¿Taco? ¿Cuánto falta? Falta un detón. 15. Habría falta un poco más de tiempo. ¡Pare el reloj! ¡Pare el reloj! ¡Pare el reloj! ¡A 30 y medio que hay! ¡Leso! ¡Leso! ¡Vengamos ya! ¡No tiremos! ¡Pase! ¡Pare el reloj! No sé, ahí lo estoy llamando, pero no me entiendo. Te lo comunico. Quédate ahí, si estás viendo el partido. ¡Vamos, canario! ¡Vamos! very good. ¡Vamos, amos! ...Todo aquí, no sé. ¡Vamos! ... y nada más que... ... ... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Paneluli! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuele! 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 No se saque la pelota, sigue, va! ¡Fuele! 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 Boca, ahí te mando anudio... Me llevé a la secretaría... Hay que decir que no lo acepto, yo hablo con los dos carácteres que tiene. ¡Vamos, torno, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viene Emilio! ¡Se miran! ¡Fuegue! ¡Vamos, pamper! ¡Vamos! ¡Vamos, mamper! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tackie! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿El tiempo de qué? ¡Nandy, te estoy llamando a estar en la Secretaría! ¡Once minutos! ¡Vale, dale! ¡Nada! ¡Chau, chau! ¡Chau y chau! ¡Estálemos jugando! ¡Ay, qué cagada! ¡Dale! ¡Demora más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no puede ser! ¡Imposible! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!